Buenos días mi gente bonita, un fuerte abrazo, su amigo Jerry Vasquez saludándolos ahí con el buen gustazo de siempre un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes que están ahí al pendiente de los videos deseando que se encuentren bien que todo lo que estén realizando les esté saliendo de maravilla que lo hagan todo con una actitud bien coquetona porque la vida les coquetee de igual manera a todos aquellos amigos allá de Nicolás Romero a todos los urbaneros, los autobuseros, los traileros a mucha mucha gente bonita de allá que se dedica a este bonito oficio un fuerte abrazo y a todos, a todos en general a toda la gente bonita del estado de México, todo México y de cualquier parte del mundo aquí andamos laburando, vamos para allá para la ciudad de Calgary venimos de acá de la ciudad, bueno del pueblito de Cranbrook nada más que este está un poquito feo a la nieve ojalá y no haya mucho viento más adelante porque ese es el problema aquí en esta carretera no es tanto la nieve sino el viento que sopla muy fuerte y venimos vacíos ya descargamos anoche y eso es lo que se torna un poquito complicado cuando hay viento aquí andaría las barredoras echándole ganas a limpiar y echándole un poquito de tierra para que no esté tan resbaloso por eso no pasaba tráfico ahí trae todo el tráfico a la barredora sí pues como ahorita en estas temporadas este se pone muy feo aquí el viento más adelante aquí todavía no está tan fuerte el viento pero más adelante sí se torna un poquito peligroso más que nada porque cuando viene uno vacío sí ha habido ocasiones que han volteado los camiones y ya con un poquito de nieve y hielo sí es un poquito más peligroso pero bueno ahí le ponemos cuidado a él veamos ahorita cómo se pone por allá adelante y le vamos dando despacito pues él le manda un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes que les vaya bien bonito y la verdad les agradezco sus comentarios que luego me escriben gente de allá de Tlacomulco de acá de Nicolás Romero de Estados Unidos también un fuerte abrazo y les agradezco mucho mucho los buenos deseos que tienen hacia mi persona y de igual manera son retornables para ustedes y toda su bonita familia con todo respeto cuídense mucho y que les vaya muy bonito me quedamos pendientes Gracias.